Estamos en la Villa de los Héroes, en la Junta de Vecinos Bernardo Higgins, donde se está llevando a cabo el primero de una serie de operativos anti-garrapatas por parte de la Oficina de Medio Ambiente Municipal. Estamos con su encargadora para conversar sobre ello. ¿Cómo está Grisalda? Guzmán. Muy bien, muy bien. Cuéntanos el proceso, de qué es lo que se está haciendo acá específicamente. Bueno, como todos los años, acá se están desparasitando los perros externamente de manera de poder controlar las pulgas y las garrapatas que están tan presentes a partir de agosto aproximadamente en adelante hasta marzo o abril. La idea es que la gente se acerque a la Oficina de Medio Ambiente, los representantes de la Junta de Vecinos nos escriban una carta y nosotros podemos agendar así una hora para ir a atenderlos en sus juntas de vecinos en su territorio. ¿Esto es un operativo gratis para los vecinos? Absolutamente gratis. Los vecinos, además, de estos operativos pueden acercarse también a la Oficina de Medio Ambiente durante los días lunes a viernes, mañana o tarde, y se les aplica el mismo producto de manera gratuita a los que estimen conveniente acercarse. Bueno, entonces el llamado es a que la gente vaya o solicite estas horas a través de su junta de vecinos. A través de su junta de vecinos, porque la idea es que podamos atender harta gente, hartos perritos. Entonces la idea es que sea súper representativo y que tengan un tiempo suficiente para convocar adecuadamente a su gente. Pero no es solamente perros, supongo que gatos también. Perros y gatos, pero claro, lo que pasa es que perros, garrapatas, los gatitos, los gatitos, claro, los gatitos no debieran tener garrapatas, la garrapata es típica, esta garrapata es del perro, pero ellos sí también aumentan la cantidad de pulga en esta época. Así que también están bienvenidos los gatos. ¿Igual se pueden venir los gatitos? Absolutamente, gatos y perros. ¿Y esto es un operativo que se extiende hasta qué periodo, hasta qué mes? Abril aproximadamente de cada año, desde agosto, septiembre hasta abril. Nosotros ya comenzamos, este es el segundo de los operativos y tenemos planificados alrededor de cuatro a la semana. Eso es. ¿Y ustedes entonces están primavera y verano dedicados a estos operativos fundamentalmente? Exactamente, primavera y verano. Bueno, este es el llamado entonces, usted recuerde a través que tiene problemas de garrapatas en sus mascotas, o sea, de sus vecinos también, que tengan sus perritos con garrapatas, vaya a la oficina de medio ambiente ubicada en la misma municipalidad, en Baqueano, con 18 de septiembre, para solicitar este operativo y para que el equipo vaya a su junta de vecinos, a su sector, con los medicamentos, las herramientas para poder erradicar las garrapatas de sus mascotas. Nosotros nos despedimos, que estén todos muy bien. Hasta luego.